Solo en tu alma, yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa, me duermas con él Porque sé que sueñas, no poderme ver con él ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no te busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las pies, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las pies, hasta que duelan los pies Conmigo te duelen los pies, conmigo te duelen los pies y conmigo te daré lo que es, solo con un beso, yo te haría que acabar, ese sufrimiento, me hace llorar, a mi no me importa, que me ibas con él, porque sé que no eres, con poderme ver, mujer, que vas a hacer, decidete pa' ver, si te quedas o te vas, si no, no me busques más, si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies, si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies, con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies, con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies, y en eso el que te quita el frío, te vas conmigo, rugeamos conmigo, yo no sé a tu río, ya que espera dinero y tiene poderío, pero no te lleve a tu corazón, sigue vacío, pero conmigo rompe la carretera, cuando eras en tu vida hay algo que no sirve, a ti nadie te duelen los pies, si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies, si te vas, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies, con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies, con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies, y este es mucho que gracias por la oportunidad, para mí es un placer estar aquí, con él te duele el corazón, me echaron los inconvenientes, estamos en la averiguación, me quedan, fue un truco, antes, antes, antes,